Un año más, en el mes de febrero, la Universidad Autónoma de Madrid organiza la Semana de la Empleabilidad y el Foro de Empleo. Son dos eventos importantes para nuestros estudiantes y para nuestras tituladas y tituladas miembros del programa Alumni One porque les permiten mejorar su empleabilidad, entrar en contacto con profesionales de distintos sectores y mejorar y facilitar su inserción laboral. En esta edición contamos con la presencia de aproximadamente unas 40 entidades participantes, tanto del ámbito público, de investigación, del área de consultoría, de servicios, del ámbito financiero o tecnológico. En cuanto a actividades, se han programado unas 50 actividades relacionadas con empleabilidad, tanto por los centros, las entidades participantes y creemos que hay un abanico bastante amplio de actividades interesantes. Como novedad, este año hemos organizado en distintas facultades talleres de orientación laboral para aconsejar a nuestros estudiantes de posgrado y también a los estudiantes de últimos cursos de grado cuáles son las mejores salidas laborales, qué consejos les darían y cómo preparar su currículum y cómo superar entrevistas de trabajo. O sea, es impresionante lo difícil que es entrar en el mercado laboral, con lo cual creo que cualquier oportunidad que puedas tener de diferenciarte de los demás, la tienes que tomar. La Universidad Autónoma de Madrid, a través del Observatorio de Empleabilidad UAM, analiza anualmente la inserción laboral de sus titulados al año, año y medio de la finalización de sus estudios universitarios, así como el grado de satisfacción de su paso por esta universidad. Ocho de cada diez titulados de grado y nueve de cada diez de posgrado han accedido al mercado laboral, siendo en más del 75% de los casos la titulación el principal factor de contratación en el último o actual empleo. Los datos también nos indican la importancia de las prácticas, pues del 76% de titulados que han realizado en su plan de estudios de grado prácticas, bien sea en colegios, en centros educativos, en hospitales, en empresas, en organizaciones, nueve de cada diez afirman que les han ayudado en su desarrollo profesional, por lo que eventos como este, como el Foro de Empleo o la Semana de la Empleabilidad, adquieren una especial importancia. Por el lado de la satisfacción, para la UAM es muy importante conocer que el 90% de los titulados de grado repetirían de nuevo sus estudios en esta universidad, la elegirían de nuevo o la recomendarían a terceros. Porcentaje similar a los egresados que consideran que la UAM ha contribuido a mejorar su empleabilidad y que se muestran satisfechos con la preparación recibida en su plan de estudios.